Alguna piña llovió Y otro pesado calló Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes A noche a fiera es para adobar Por eso mismo mueren de fiel Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidarse A veces quieren correr Es algo muy natural Porque del miedo viven sus normas Las flores viene a pisar Vamos con los títulos de Lenses Pobre Muchos partidos del fútbol infantil Cuando el tiempo atentaba Con el desarrollo de las fechas El domingo en General Las Heras Se jugó el clásico Entre Las Heras y San Miguel En tanto que el sábado El equipo marrón en su estadio Recibió a defensores de Salvador María Cosecha muy productiva para San Miguel Ambos días Tenemos informaciones También de lo que iba a suceder Con la categoría reserva Del equipo marrón Encuentro de tenis En General Las Heras Con la visita de la escuela de Navarro También información de rugby Porque estuvieron jugando Las categorías juveniles Del equipo de la mariposa Lo hicieron en condición de visitante Lo hizo la M15 También la M16 Informaciones de hockey Porque las chicas del club San Miguel Estuvieron jugando de visitante Ante el frontone Información de pelota paleta Ya que el equipo de los Robles El equipo de tercera división Estuvo participando en una nueva fecha En San Nicolás Del Campeonato Provincial Toda la información De la tercera fecha del karting Tenemos imágenes y testimonios De cada una de las categorías Lo que sucedió en el choque Entre las Heras Rugby Berizo Triunfo en la categoría intermedia Nueva derrota De la primera división ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Una vez más a Herenses Sports Ya lo saben Que en 60 minutos Se van a estar informando De todo el deporte De generar las Heras Son muchos los temas Que tenemos para abordar Por este motivo Nos metemos en el fútbol infantil Porque hubo mucho Mucha actividad Relacionada a este tema Cuando atentaba Como lo dijimos en los títulos El desarrollo de la fecha Finalmente se jugó Tanto en generar las Heras Como también en Roque Pérez En el choque Entre Alumni Y el club Las Heras Nos metemos en sexta división El equipo de Alberto Rosarena Comenzaba ganando Con este tanto De Mateo Algieri Una de las incorporaciones Jugador que llega De Marcos Paz En tanto que Matías Yofré Iba a ampliar Las diferencias Con ese resultado Se iba a terminar El primer tiempo Y en la segunda parte Doblete de Tommy Geli Se le abrió el arco A este gron goleador Que tiene las categorías infantiles Del club San Miguel Llegaba el tercer tanto El cuarto Para el marrón El segundo La cuenta personal De Tommy Geli Aprovechamos para decir Que Las Heras Antealumni Terminó empatando En un tanto Facundo Robledo La conquista Para el equipo Herense Llegaba al centro Y el chiquitito Luchi Hortali El número 7 Para el 5 a 0 San Miguel Que se perfila Como serio candidato Cabe destacar Que en este encuentro Defensores llegó Con un equipo Muy débil Solo Estuvieron 10 jugadores Presentes Luchi Hortali Con el 5 a 0 Quedaba momento Para una nueva conquista De una de las figuras Que tiene este equipo Mateo Algieri 6 a 0 finales Triunfo del marrón En sexta división Pudieron ganar Un partido muy complicado Que es Bueno La lluvia Los complicó Demasiado Y la cancha La verdad Que no estaba muy bien Para jugar Si Además Estuvimos muy flojos Y la cancha No nos favoreció Lo tanto Se les complicó Un poco Al principio El primer tiempo Pero después Tocando un poco La pelota Abriendo un poco La cancha Pudieron lograr Esa diferencia Cuatro tantos El paro de Santiago Hasta aquí Hasta aquí va a llegar Y conseguimos El rugby Mientras que la M16 jugó de visitante ante San Carlos, terminó cayendo 40-0, el próximo compromiso del equipo de La Mariposa va a ser de local, este sábado también 12-30 ante el Casa de Pagua. Mientras que las mujeres, atención, van a estar jugando este sábado a las 14 horas un encuentro en San Miguel, por ahora está confirmado Garnica, aunque se espera algún equipo más. Tenemos más informaciones de rugby, tenemos lo que sucedió en Intermedia y también en Primera División porque Berizzo visitó Generar Las Heras el último domingo. Pausa comercial y a la vuelta seguimos con mucho más Erense Sport. Avenida Villamayor 870, teléfono 476-3874. Maxi Kiosco Arollo, fotocopias a color, regalos, juguetes, golosinas, anillados. Acercate Avenida Chocón 312, frente al hospital. Tornería de Gonzalo Ibero. Trabajos en general de tornería, reparaciones industriales. Pelegrini 247, celular 022-2715-4886-62. Agencia Oficial Enricar, 25 de mazo 1051. Lotería de la provincia, la emoción de jugar y a sudar. Agencia Oficial Enricar. Taller Mecánico El Indio, motores nafteros y diésel, frenos y embragues, tren delantero, diagnóstico computarizado. Belgrano 41. Social Fútbol Club, cancha de césped sintético. Y ahora, cancha de pádel. Festejamos cumpleaños infantiles. Teléfono 476-3424 y 476-3438. Losano 1342. AG, soluciones informáticas. Presupuesto, reparación de PC, insumos. Las Heras, 460. Teléfono 476-3735. Cacerita 1, fábrica de pastas, en 25 de mayo, 983. Teléfono 476-3355. Cacerita 2, autoservicio, 25 de mayo, 867. Continuamos con más información, seguimos con Herenses. Es por el momento de hablar de pesca, ya que el fin de semana se llevó a cabo un nuevo concurso. En este caso, el segundo, organizado por el Club de Pesca y Caza de Generar las Heras. Y agradecemos como lo hicimos semanas atrás a la gente que nos facilitó los materiales. Un día que se presentaba excelente, fresco y con el viento. Los Herenses llegaron a monte con muchas expectativas. Fueron 24 la cantidad de participantes. Pero en cuanto a la pesca, les tocó un mal día. El concurso duró, como siempre, 4 horas y media. Y solo se presentaron 3 piezas en total. Las cuales fueron las ganadoras. La Laguna de Monte no está pasando por un buen momento. Tiene un buen caudal de agua, pero el pejarrey no está saliendo. Por este motivo, se está analizando desde la subcomisión de pesca. Cambiar de laguna. Si esto no se activa, el próximo concurso se va a llevar a cabo en la Laguna Las Perdices. También del partido de Monte. Primer premio y primera pieza mayor. Osvaldo Romero con un pejarrey de 28,5 centímetros. Segundo premio y segunda pieza mayor. Horacio Charly Navarro con un pejarrey de 28 centímetros. Tercer puesto para Silvio Giglioni. Bien, hasta ahí la información de pesca. Seguimos hablando de fútbol infantil. Nos queda la quinta. Nos queda la cuarta división. Nos vamos hasta el estadio Raúl Salbusi. Y completamos el material del último sábado. Ya estuvimos hablando de secta. También lo hicimos de octava división. Vamos con Quinta que se impuso por cuatro tantos contra uno. Un equipo que se presentó con bajas importantes. Una de ellas la de Lucas Mena que se lesionó la tibia. Por eso sus compañeros salieron a la cancha con una hermosa bandera apoyando al herense. En este encuentro Joaquín Alonso iba a abrir el marcador. Pero la alegría iba a durar por poco. Ya que Defensores iba a alcanzar el empate. Ya en el segundo tiempo Martín Calcaprina iba a decretar el segundo tanto. Cuando se le estaba complicando a San Miguel alcanzar un gole. Llegaba el tanto de Calcaprina. Más tarde Alexis Tokayuk para el 3 a 1. Y por último Marcos Méndez. San Miguel que continúa liderando en esta división. Se terminaba el partido, quedaba poco. Pero iba a parecer como lo marcamos Alexis Tokayuk. Más tarde Marcos Méndez. Y con los goles que ya les dijimos de Alonso y Calcaprina el marrón se impuso. 4 a 1 ante Defensores. Empezamos ganando. Después nos complicó un poco el partido. Pero en el segundo tiempo pudimos liquidarlo. Sí, quizás la cancha estaba un poco blanda con la lluvia que cayó al principio en sexta. Y eso quizás lo complicó un poco, ¿no? Sí, sí. La pelota picaba muy mal. Estaba muy pesada la cancha y nos cansábamos más. Bueno, consiguieron un triunfo muy abultado y muy importante para el campeonato. Sí, la verdad que sí. Estamos primero y vamos a seguir así. Como lo venimos haciendo. Venimos haciendo un buen campeonato. En la quinta división el Aceras le ganó a Lumni con el tanto Lautaro Pérez. Por un tanto contra cero. Y ahora sí, completamos cuarta categoría. Y completamos la información del enfrentamiento entre San Miguel y Defensores de Salvador Marías. Abría el marcador. Con este tanto del Pipa Rieta. Otro de los goleadores que tiene esta división. En un marrón donde no estuvo Oscar Jiménez. Con este golazo de Maticaló. Ampliaba las diferencias San Miguel. 2 a 0 para el equipo de los Jovenes. Y el marrón que se acomodaba en el encuentro. Y más aún. Con la definición del Pipa Rieta. Prácticamente. La historia liquidada. Lautaro Martínez que iba a ingresar en el segundo tiempo. Con este tiro libre. Le ha dado un nuevo tanto al equipo herense. Era todo para San Miguel. Quedaba tiempo para un nuevo gol. La conquista de Osvaldo Arricau. En un partido donde lo dominó desde el comienzo el equipo marrón. Que llegó muy bien perfilado al clásico. Las Heras ganó 4 a 1. Ante Alumni, Alan Ahumada, Nazareno Guzmane. En dos ocasiones. E Isaías Mujica. Tenemos que seguir sumando para poder clasificar la mejor posición. Primero, segundo. Así que bueno. Esa era la idea. Y se jugó bien. Sí, se ganó. En principio se complicó un poco. Pero después con tu gol ahí pudieron marcar un poco más la ventaja. Sí, bueno. Estuvimos bien. El primer tiempo jugamos tranquilos. Pudimos marcar un par de goles. Para después en el segundo tiempo poder hacer los cambios. Que juguemos todos. ¿Y cómo se ven de cara a lo que viene? Estamos entrenando duro. Estamos sólidos. Así que bueno. La idea es esa. Seguir trabajando así. Y para poder llegar lo más alto posible. Bien, y más adelante como lo venimos diciendo. Nos vamos a meter en el clásico que se jugó el domingo. Pero ese día, el domingo siendo referencia. Se llevó a cabo en el General Las Heras un encuentro de tenis. Nosotros hablamos con uno de los organizadores. Hablamos con él, el Di Giorgi. Estamos haciendo unos encuentros. Que bueno, empezamos de nuevo a hacer zonalmente encuentros con otras escuelas. Hoy nos toca la gente de Navarro, de Martín Tenis Club. Así que bueno, estamos empezando con estos tipos de encuentros de escuelas. Que tenemos programado hacer tres o cuatro encuentros. Y bueno, culminar con lo que hicimos otros años con la escuela de Tucumán y viajar a Tucumán. ¿Cuántos chicos más o menos están participando? Más o menos son 30 chicos por escuela. Con nenes chiquititos, de escuela de tenis y de competición. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa? ¿Has vuelto a la escuelita? ¿Cómo está el presente? Bien, bien. La verdad que bien. La verdad que tenía muchas ganas de volver. Hacía tres años que estaba medio fuera del circuito. Así que con algunas dolencias. Pero bueno, bien. Los chicos, gracias a Dios, están volviendo. Y están viendo lo que es la escuela de tenis. Y les gusta. Y bueno, gracias a Dios, estamos teniendo buena aceptación. La idea, más que nada, es empezar a hacer los chicos de nuevo. Muchos adolescentes no hay. Así que bueno, no nos hemos abocado mucho al tema competición. No hemos tomado a nadie que esté compitiendo en alta competencia. Sino todo lo que es formación. Formativa 1, formativa 2. Y recién empezamos a competir para el año que viene. La idea es esa. Es tomarlos desde chico y poder hacer todo el camino. Sí, 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 sí. Que fue la idea de la otra vez. Que bueno, hemos tenido buenos logros. Y bueno, empezaremos ahora otra vez a formar chicos. Y que bueno, ojalá nos salga bien como nos salga otra vez. Bueno, en cuanto a los más grandes, ¿hay torneos? ¿Está previsto hacer algunos torneos acá? Programado va a haber cuatro o cinco torneos en el año. También tenemos los torneos de la Cuenca del Salado. Que se hace uno en cada localidad. Y bueno, después tenemos torneos internos de chicos. Tenemos otro tipo de encuentros. Así que sí, va a haber mucha actividad. Si bien el tiempo no nos va a acompañar estos últimos fines de semana. Que se complica un poco. Pero bueno, la verdad que sí. Con mucha actividad. Muchas cosas programadas. Y bueno, restándole un poco el servicio a la gente y a los chicos para que se diviertan. Bien, ahí nos contaba Ariel de los Teros Tenis Club. Bueno, cómo está funcionando todo. Y también cómo fue el encuentro del último domingo con la Escuela de Navarro. Ahora sí, pausa comercial. Y a la vuelta tenemos la información de Gartin. Y también todo lo que sucedió con las eras rugby Iberizo. Pausa y seguimos con más. Farmacia Cúster. Farmacéutico Matías Avelenda. Toma de presión arterial. Fórmulas magistrales. Aplicación de inyectables. Ortopedias. Accesorios y perfumería. Las eras 948. Videojuegos Leo. Venta de equipos y accesorios. También podés encontrar juegos de Play, de PC y películas y series de anime. Vení y divertite con los juegos en red. Videojuegos Leo. En 25 de mayo, 1006. Autoservicio Cambalache. De Mario Riego. Los mejores vinos y champagne. Autoservicio Cambalache. Avenida Colón 890. Teléfono 476-3937. JTM de Jorge Muñoz. Electricidad del automóvil. Repuestos. Servicios de reparación. Filtros y lubricantes. Limpieza de sistemas de inyección. Estrada 945. Teléfono 476-3092. Aquanik. Artículos de pesca y camping. Todo lo que el pescador necesita. Aceptamos tarjetas de crédito. Hipólito por domingo 136. Teléfono 476-3470. Electrónica Las Eras. Lo mejor en audio, video, baffles, potencias, micrófonos y consolas. Y como siempre, servicios en electrónica. Avenida Villamayor 348. Teléfono 476-3224. Taller mecánico El Bocha. Venta y reparación de ciclomotores. Motos, motosierras, motogodañas y minitractores. También venta de repuestos. Hipólito por domingo 365. Despenza Montenegro. Perfumería, regalería, bazar, librería. Y ahora ferretería y electricidad. Descuentos para los alumnos de la Escuela Técnica. Yacabuco 464. El Plaza. Pizzas, hamburguesas, tragos, café, servicio, Wi-Fi. Avenida Villamayor y Lozano. Reservas, 476-3294. Electricidad del automóvil RFT. Encendido y carburación. Inyección electrónica. Mecánica. Y ahora, alineación y balanceo. La Cera 133. FM San Gabriel. 90.1. La Radio de las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Continuamos con más información. Seguimos con más herencias. Por y lo dijimos en el bloque anterior. Le llega el momento al cartine. Porque hubo fecha este fin de semana. Fecha que se venía suspendiendo en reiteradas oportunidades. Porque las condiciones climáticas le dijeron que no a la segunda fecha de este certamen. Finalmente esa segunda fecha se suspendió. Y la del fin de semana se pudo desarrollar con normalidad. Comenzamos con las categorías 110. Empezamos a hablar de los 110 menores. Donde en esta tercera presentación. El que se quedó con la primera ubicación fue. El piloto Tomás Fernández. Segundo puesto para Lucio Azaro con el cartine número 4. Fernández con el cartine número 2. Tercer ubicación con el cartine número 7 para Santiago Denk. Cuarto puesto. Cartine número 1. José Yrigoyen. Mientras que en la quinta ubicación estuvo Federico González. Cartine número 9. Sexta colocación para Octavio Aimo. Cartine número 119. Mientras que más abajo estuvo Francisco Maíz. Bautista Castiglione. Agustín Denk. Ignacio Esbrusi. Lucas Arrecau. Y Carlos Pera. Justamente en esta categoría. En la primera serie. El ganador fue Santiago Denk. Segundo José Yrigoyen. Tercero Francisco Maíz. En la segunda serie. Tomás Fernández. Segundo Lucio Azaro. Y tercero Federico González. Muy buena carrera. Quedamos en la serie primero. Largando segundo. Y en la carrera la pudimos manejar. Desde principio hasta el final. Y bueno. Nos conseguimos la victoria. Nos acercamos al puntero. Me imagino. Y bueno. Esto recién empieza. Es largo. Y hay que sumar. Tratar de sumar en todas las carreras. Y vamos para la otra categoría. Nos metemos en la 110 mayores. Información de la primera serie. Donde Marcelo Lambertucci. Con el karting 90. Se quedó con la primera ubicación. Segundo el karting número 4. Fito Guido. Tercero karting número 30. Juan Gómez. En tanto que en la segunda serie. El ganador fue Emiliano Martínez. Con el karting número 3. Karting número 99. Leonardo Videla. Karting número 66. Germán Pi. Ya en la final. Con el karting 3. Se impuso Emiliano Martínez. Segundo puesto con el karting 30. Para Juan Gómez. Tercero ubicación. Karting número 90. Marcelo Lambertucci. Cuarta posición. Con el karting número 4. Fito Guido. Karting número 5. Quinta ubicación. Gonzalo Andrade. Más abajo llegó. Más abajo llegó Guido Villalba. Tenemos información también de lo que sucedió con la categoría 110 Junior. Con la categoría 150. Pero la vamos a compartir más adelante. Más adelante. Emiliano Martínez es el líder del campeonato con 54 puntos. Juan Gómez segundo con 53 unidades. Tercero Gonzalo Andrade con 39 puntos. Todas las principales ubicaciones de esta categoría. La carrera es muy buena. Así que felicitaciones por la victoria. Gracias. Un saludo a mi señora. Me vino a ver. Y la primera vez que me viene a ver. Y se queda. Y encima gano. Porque siempre que ganaba ella no estaba. Así que bueno. Un beso para ella. Y Rocío y Agustín. Bueno. Ahora queda sumar para el campeonato. Si. Esta carrera estuvo buena. Porque bueno. Gané la serie y gané la final. Así que son buenos puntos. Bien. Aprovechamos para hacer alguna corrección en la 110 menores. Porque tenemos ahora si en limpio quienes fueron los ganadores. Tomás Fernández. La primera ubicación. Como lo dijimos. Luciano Azaro. Segundo puesto. Tercer ubicación. José Yrigoyen. Cuarta ubicación. Santiago Den. Más abajo. Octavio Aimo. Y Federico González. Hecha la corrección del caso. Nos metemos en rugby. Y luego vamos a seguir hablando de este tema. Porque. Vino a generar las eras. El equipo de Berisso se enfrentó con dos divisiones. En primera instancia con la categoría intermedia. Jornada que se llevó a cabo el domingo. Y no el sábado como es habitual. En intermedia el triunfo para la mariposa. 35 a 27. Con los traídos de Barzola. Peola. Eslova. Yane. Darío Barra. Y Federico Zanelle. Cinco conversiones de Marcos Eslova. La formación. Lucas Trigo. Jorge Quirós. Oscar Miranda. Santiago Barzola. Gustavo Peola. Roberto Kaiser. Jerónimo Chacón. Diego Galeano. Marcos Eslova. Yane. Federico Zanelle. Nazareno Peralta. Diego Failo. Patricio Palumbo. Matías Domínguez. Y Sebastián Bisoni. En el banco de suplentes. Alejandro Pianesa. Cristian Casco. Darío Ibarra. Y Gastón Mena. Los trae como los dijimos. Por intermedio del jugador Santiago Barzola. También del jugador Peola. Marcos Eslova. Yane. Darío Ibarra. Y Federico Zanelle. En un triunfo. Que parecía que estaba lejos. Pero. La Cedas Rugby se repuso. Y se terminó quedando con la victoria. 35 a 27. Me voy muy contento. Estos últimos meses no estuve entrenando. Particularmente por temas personales. Pero. Entro a la cancha. Y se ve el crecimiento de todo el grupo. Que viene a entrenar martes y jueves. Y la verdad que los felicito. Contanos un poquito la jugada del final. El try. Encontraste ahí una pelota perdida. Te la llevaste con el pie. Y lo pudiste convertir. Si. Si. Fue muy particular el try. De casualidad me la encontré. La patié. Y terminaba en treningol. Podría haber terminado en cualquier lugar esa pelota. Bien. Y completamos la información que nos queda. El choque principal de la tarde del domingo. Otro de los partidos que. Dentro de las posibilidades. Estaba como para ganarlo. Y más aún. Porque el equipo de la Mariposa jugaba de local. Pero. Nuevamente. El equipo herencia cayó. Fue en manos de Berizzo. 31 a 14. La victoria para la visita. La Cera Rugby que ha ganado solo. Ante Zapa en este campeonato. Ha perdido en todas las restantes presentaciones. En el equipo de Juan Marcos Romano. Matías Franco. Juan Carlos Serrandonea. Federico Ferreira. Diego Palacio. León Rubí. Gonzalo Cerezo. Diego Galeano. Fabián Doleveira Morais. Facundo Ferreira. Diego Iriar. Jorge Gómez. Gustavo Acosta. Pablo Mena. Adriana Costa. Y Tomás Romano. En el banco de suplentes. Oscar Miranda. Santiago Barzola. Lucas Trigo. Jorge Quirós. Gustavo Peola. Jerónimo Chacón. Marcos Eslovallán. Y Diego Failo. El próximo compromiso del equipo herencia. Va a ser este domingo. Va a estar jugando de visitante ante San Miguel. El domingo 15. Bueno, veremos si se puede concretar este partido o no. Porque el domingo va a ser un día bastante atípico para las actividades deportivas. Teniendo en cuenta que a las 19 horas va a estar jugando Argentina por el Mundial. Por eso estaba en duda uno de los partidos de la Liga Lovense. Donde iba a estar jugando la Reserva de San Miguel. Esto se iba a confirmar en la reunión de la Liga. Los momentos finales del partido. Las Edas Rugby que intentaba. Y llegaba este try. Festejaba la Mariposa. Pero. Nuevamente aparecían fallas. A punto tal. Que cuando parecía que la Seda Rugby estaba cerca. Berizzo conseguía nuevos puntos. Y se iba a terminar quedando con la victoria 31-14. En el primer tiempo prácticamente más de 30 minutos tuvieron la pelota ustedes. Pero bueno. Como decís. Dos o tres jugadas y se fueron abajo. Sí. La verdad que sí. Nos fuimos 14 a 7 abajo en el primer tiempo. Fue complicado. Teníamos la pelota. Pero no podíamos culminar esa jugada o esa intención. Y por una desconcentración nos agarraban la pelota ellos. Y llegaban hasta nuestro ingol y nos marcaban. Pero es lo que hay. Es complicado. Es un equipo muy joven que tiene que aprender muchas cosas. Tiene que tomar mucha experiencia. Y vamos por ese camino. Jugamos bastante bien los forward. Bastante bien compactos. Ganamos muchos en los scrum. Fallamos un par de tackles y eso. La salida fuera de la pelota. Pero bueno. Lo bueno es que estamos mejorando. La segunda vuelta va a ser bastante mejor. Si Dios quiere. Porque bueno. Los entrenamientos están empezando a dar sus frutos. Bueno. De esta manera hemos cumplido toda la información de este bloque. A la vuelta vamos a hablar de hockey. Vamos a empezar a hablar del fútbol infantil para todos los ansiosos. Y también vamos a completar la información del karting. Pausa. Y seguimos con más. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Elizondo 357. Confitería y panadería Lo de Pepe. Con interés 112 frente al hospital. Tornería de Gonzalo Ibero. Trabajos en general de tornería. Reparaciones industriales. Pelegrini 247. Celular. 022-2715-4886-62. Agencia Oficial Enricar. Teléfono 476-3424 y 476-3438. Lozano 1342. Agencia Oficial Enricar. 555. Cacerita 2. Autoservicio. 25 de mayo. 867. Continuamos con más información. Seguimos con el Ensepore. Nos metemos en el mundo del hockey. Ya que las chicas de San Miguel estuvieron jugando el último sábado de visitante por la Liga Mercedina. Lleguieron ante el equipo del Frontone. Equipo de San Andrés de Giles. 7ª división fue la categoría que abrió la tarde y cayó por 4 tantos contra 2 con goles de Valentina Luis Nari y Agustina Salas Bonfiglio. Las más chicas intentaron pero las locales fueron superiores. En el segundo encuentro en sexta división las chicas herenses comenzaron ganando con el gol de Martina Pérez Dandeu. Luego se descuidaron y cayeron 2 a 1 en quinta categoría. El partido fue amistoso y San Miguel ganó por 9 a 0 con las conquistas de Sol Giavino en dos oportunidades. Mercedes Opici y Ailene López en seis ocasiones para culminar la jornada. 5 a 1 fue el triunfo de la última división con los goles de Analia Recaite, Mercedes Opici, Natalia Uzi y Leonela Gómez en dos oportunidades. El triunfo de la primera división. Y lo dijimos que le iba a llegar el momento al fútbol infantil pero a lo que sucedió el domingo en el clásico partido que estaba pendiente, partido que se había postergado en otra ocasión y se completó este fin de semana. Jornada que se llevó a cabo en la cancha del Albi. Y arrancamos con la categoría secta. Triunfo del Marroni 3 a 0. Justamente Mateo Algieri que no se cansa de hacer goles. Abrió el marcador para San Miguel. Y ampliaba las diferencias Lautaro Trotti. Para el equipo de Alberto Rosarena. Llegaba el tiro libre. Con algo de complicidad del arquero. El Marroni ganaba por dos tantos contra 0. Y en ese primer tiempo iba a llegar un nuevo tanto de Mateo Algieri. Un encuentro que se retrasó ya que los árbitros se habían olvidado los banderines. Y luego de 30 minutos de espera. Arrancó el encuentro. Esto derivó que el último partido terminara prácticamente de noche. Mateo Algieri con su segundo tanto. En la segunda parte San Miguel se dedicó a manejar el balón. Se generó mucha impotencia por el lado de los jugadores del equipo del Club Las Heras. Hasta hubo expulsados. Al principio estuvimos muy bien nosotros. Ellos también. Fue muy duro pasar la mitad de cancha. Pero al final pudimos meter los goles y lograr la victoria. Jugamos bien. Ellos al principio también. Pero suponemos ganar el partido. El partido sí complicado. En el primer tiempo. En el segundo nos pudimos parar mejor. Y esos goles que fueron distraídos nomás. Pues lo agarró los dos de atrás. Y lástima por esos goles. Y no pudimos. Intentamos patárselos, ganárselos. Pero muy complicado. Información de séptima división. Partido que comenzó muy trabado. Luego San Miguel se hizo fuerte en la mitad de la cancha. Cuando Juan Precedo y Agustín Ferrero se juntaban. Y armaban las mejores jugadas. Pero Machuca no las podía concretar. Luego Las Heras intentó con pelotas paradas. Pero la defensa del equipo marrón. Estaba muy firme. Y atención con esto. Porque llegaba el tanto de Juan Precedo. Golazo para San Miguel. Y golazo del número 10. A ver si es sido hermano Ábalos. Aprende a pegarle a la pelota. Golazo de Juan Precedo. El único tanto en el encuentro de séptima división. En el segundo tiempo Las Heras intentó por momentos. Pero no pudo llegar al área. Luego fue todo para San Miguel. Que consiguió un triunfazo en el clásico. 1 a 0 con el tanto de Precedo. El partido difícil diríamos el clásico. Lo pudimos ganar. Hicimos un gol bueno. Y después ya en los últimos minutos estábamos cansados. Ya teníamos que bajar. Estábamos todos achicados atrás. En el primer tiempo les costó. Tuvieron un par de situaciones. Pero no pudieron concretar. Tuvimos 4 o 5 situaciones claras. Y no las pudimos convertir. Lamentablemente no pudieron cazar con los 3 puntos. Sí. Lo que pasa es que necesitamos más defensa. Y que los delanteros pongan más huevos. Fue una linda partida ¿no? Sí, pero igual. Nos importa divertirnos y poner más patas en el próximo. Octava edición. Dos equipos que habían triunfado el sábado. San Miguel lo había hecho ante defensores. Las Edas lo había hecho contra Lumni. Por eso llegaban muy motivados al clásico. Clásico que terminó ganando San Miguel. Fue por dos tantos contra cero. Con los goles de Laureano Fredes. El primero en el clásico. Y el segundo del Pato Rivas. Que tuvo un fin de semana excelente con 3 goles. Tenemos tiempo rápidamente para las formaciones. Iván Magallanes, Federico Farías, Valentín Gali, Lautaro Villagra, Kevin Romano, Pablo Montenegro, Benjamín Manselli, Diego Álvarez y Diego Fernández. El equipo de las Heras. En tanto que en San Miguel. Alex Fredes, Tomás Pájaro, Leandro Rivas, Luca Jofré, Juan Bastián, Santiago Garciarena, Santiago Linciardi, Juan Alcaraz y el jugador Joel Pesio. Festejaba con el tanto del Pato Rivas. Victoria de San Miguel 2 a 0 en octava. Fue un partido muy complicado, ¿no? Sí. ¿Y te gustó? ¿Te gustó cómo jugaste bien en el medio campo? Sí. ¿Qué piensas que podrían haber mejorado para quizás ganar el partido? Nada. Laureano, me imagino contento por el triunfo y por el gol, ¿no? Sí, muy contento en realidad. ¿Te gustó el partido? Me pareció muy bueno. Los del Club Lacera juegan bien también igual. Hola. Bien, vamos a completar luego del bloque la información que nos queda, pero tenemos lo que sucedió en Karting con dos categorías. En primera instancia nos metemos en el mundo de la Junior 110. La primera final fue para la joven bajo Lambertucci. Segundo puesto Esteban Tevez. Segunda ubicación es Ekelpi. Cuarto puesto Ulises Gómez. En tanto que en la segunda final ganó Majo Lambertucci. Segundo Ekelpi. Tercero Ulises Gómez. Cuarto ubicación es Esteban Tevez. En la categoría escuela, en la primera final ganó Agustín Martínez. Segundo Sebastián Maíz. En la segunda final invirtieron los puestos. Bueno Majo, segunda victoria consecutiva. Muchas felicitaciones. Gracias. Fue una linda carrera. Terminamos primero en la serie, en la final. Y la disfruté mucho. Bueno, me alegro y a sumar para el campeonato. Sí, ojalá. Y aprovechamos que no lo saludamos, excelente cobertura del karting de Tincho Santoro, debutando en el equipo de Rense Sport. Miren las imágenes que tomó en la última categoría, de la categoría 150, nuevamente las felicitaciones para Tincho. Que se sumó al equipo de Rense Sport y cubrió toda la información del karting el último domingo. Vamos con lo que aconteció en esta categoría. Primera final, el ganador es Darío Cuatrini. Cuatrini, karting número 4, segundo Ismael Pes, karting número 14, tercero Pablo Narváez, cuarto Miguel Gómez, quinto Leandro Rubio. Sexto, sexto ubicación karting 144, Sebastián Aimo. Mientras que en la segunda final, el ganador fue Darío Cuatrini. Segundo puesto, karting número 5, Pablo Narváez. Tercero ubicación, karting número 14, Ismael Pes. Más abajo, Martignano Martínez, con el karting número 1. Quinto, Miguel Gómez, karting 42. Sexto, sexto ubicación, karting 144, el flaco Sebastián Aimo. En la categoría 150, lidera la tabla Ismael Pes, con 52 puntos. En tanto que Pablo Narváez se encuentra segundo, con 33 unidades. Tercero ubicación, Darío Cuatrini, 32 puntos. Más abajo, Rulo Córdoba, con 25 puntos. Quinta ubicación para Martiniano Martínez, con 24 unidades. Miguel Gómez, 23. Miguel Geli, 20 puntos. Sebastián Aimo, 17. Leandro Rubio, 12. Con un punto, Jorge Prebosti. y Dani García. A los momentos finales, y una vez culminada la prueba de la 150, hablamos con dos de los principales protagonistas que tuvo la carrera. Felicitaciones por la victoria. A lo último se te hizo medio difícil y que se te vino Ismael. Sí, largué bien. La verdad que el chasis en la serie, pené un poquito porque está tierra suelta, faltaba un poquito de agua. Y bueno, cuando largamos la final, me acomodé bien, lo sentí firme, lo sentí mejor un montón de la serie en la final. Y sí, 6, 7 vueltas, después pené yo porque, o sea, es como que me falta un poquito de físico. Y bueno, me cansé y lo empecé a perder al kart. En la última vuelta casi me paso al final de la recta y bueno, se me vino Ismael. Felicitaciones por el segundo puesto que sirve para mantener la punta del campeonato. La verdad que muy contento, muy contento por el resultado, porque largamos desde atrás. Y se dio una linda carrera, se dio una linda carrera, pudimos remontar un poquito, después de un desparramo ahí en la primera carrera, en la clasificatoria. Y bueno, en la segunda nos faltó un cachito para poder pasar al primero, pero unas vueltitas más y por ahí nos daba. Hemos cumplido con toda la información de este bloque, nueva pausa comercial y a la vuelta nos metemos en la recta final de Rense Sport. Farmacia Custer, farmacéutico Matías Avelenda, toma de presión arterial, fórmulas magistrales, aplicación de inyectables, ortopedias, accesorios y perfumería. Placeras 948. Videojuegos Leo, venta de equipos y accesorios. También podés encontrar juegos de Play, de PC y películas y series de anime. Vení y divertite con los juegos en red. Videojuegos Leo, en 25 de mayo, 1006. Autoservicio Cambalache, de Mario Riego, los mejores vinos y champagne. Autoservicio Cambalache, Avenida Colón 890, teléfono 476-3937. JTM, de Jorge Muñoz, electricidad del automóvil, repuestos, servicios de reparación, filtros y lubricantes, limpieza de sistemas de inyección. Estrada 945, teléfono 476-3092. Aquanik, artículos de pesca y camping. Todo lo que el pescador necesita. Aceptamos tarjetas de crédito. Hipólito por domingo 136, teléfono 476-3470. Taller mecánico El Bocha. Venta y reparación de ciclomotores, motos, motosierras, motoguadañas y minitractores. También venta de repuestos. Hipólito por domingo 365. Electrónica Las Heras, lo mejor en audio, video, bafles, potencias, micrófonos y consolas. Y como siempre, servicios en electrónica. Avenida Villamayor 348, teléfono 476-3224. Despenza Montenegro, perfumería, regalería, bazar, librería, y ahora ferretería y electricidad. Descuentos para los alumnos de la Escuela Técnica, Chacabuco 464. El Plaza, pizzas, hamburguesas, tragos, café, servicio, wifi, Avenida Villamayor y Lozano. Reservas 476-3294. Electricidad del automóvil RFT, encendido y carburación, inyección electrónica, mecánica, y ahora alineación y balanceo. La Cera 133. FM San Gabriel, 90.1, la radio de La Cera, de Fabio González, intendente bussi 549. Teléfono 476-3731. Nos metemos en la recta final de Arense Sport y antes de seguir hablando del fútbol infantil, decir que el sábado se iba a jugar la Liga Arense de Fútbol, se iban a jugar los partidos correspondientes al campeonato A, unitarios deportivos Marcos Paz, bomberos antiindependiente argentino La Estrella, fecha que fue suspendida y se va a estar desarrollando este sábado. También decir que el domingo se iba a disputar el partido correspondiente a la próxima etapa de la Liga Lovense de Fútbol. San Miguel, el único equipo que clasificó con la reserva, se iba a estar enfrentando de visitante ante Salgado. El encuentro fue suspendido. Vamos a ver si se va a jugar este fin de semana o no. Ahora sí, completamos fútbol infantil. Nos quedan dos encuentros de los cinco que se jugaron. Vamos con quinta categoría. Victoria por goleada, el conjunto marrón por seis tantos contra dos. Abrió el marcador Lucas Sino. y más tarde se ampliaban las diferencias por intermedio de Alexis Tokajuk, otro de los jugadores que está intratable, haciendo goles en quinta, haciendo goles en la categoría reserva. Llegaba el tanto de Luchy Zalap. 3 a 0 el marrón. Que prácticamente dominó todo el encuentro. El gol de Luis Echegaray. Sorprendiendo a todos el defensor. Ponía el 4 a 0. Y Joaquín Alonso. definía para el 5 a 0. A favor de San Miguel. Se terminaba el primer tiempo con un encotejo prácticamente liquidado. En la segunda parte, las eras iba a cortar un poco las distancias. En primera distancia, con el gol de Ivane Budinho, de tiro libre. Uno de los principales jugadores que tiene el equipo Albi. Pero rápidamente, Lucas Sino, con su segundo tanto, puso el 6 a 1. Descontó nuevamente Maxi Juan, victoria de San Miguel. 6 a 2 ante las eras. Sabíamos que ellos venían con todo a ganarnos a los otros en esta cancha. Y así fue. Pero jugábamos más a un melo. Ayer jugábamos, ganamos un a cero. Estamos tranquilos. Tenemos dos partidos más. En el primer tiempo, por el momento jugaron un poco mal y después en el segundo, jugaron muy bien y ahí lo supieron contrastar y pudieron convertir el gol. Sí, claro. En el primer tiempo jugábamos medio desordenado. En el segundo tiempo, bueno, nos ordenamos un poco más, hicimos gol. En el clásico, no es cualquier cosa. Por suerte, lo pudimos ganar ampliamente. Nuestro equipo demostró ser mejor que ellos y la verdad que muy contentos. En el primer tiempo fueron ampliamente superhíbridos, pero en el segundo, la verdad que Glacier los marcó bien y ahí se les complicó un poco. Y teníamos que cuidar jugadores, sacamos a los más importantes, los que armaban el juego y después, bueno, nos cuidamos nosotros, hicimos pase y no queríamos atacar tanto por el tema de la falta. Y en cuarta división también iba a ser triunfo para San Miguel que festegó con las cinco categorías. En esta ocasión un poco más ajustado. Lindo partido el de cuarta. Con el triunfo, como lo dijimos, para la visita por dos tantos contra uno. Un encuentro que se disputó con poca luz como lo marcamos. Encuentro que comenzó muy trabado. La Cera se intentaba, San Miguel también, pero no se podían sacar diferencias hasta que luego de esta jugada personal, Gonzalo Ledesma abrió el marcador para el equipo marrón y San Miguel no se conformó con esto, siguió buscando y ya en el segundo tiempo la Cera fue el que comenzó a dominar las acciones. San Miguel esperaba de contra y la Cera luego del penal de Julián Giavino ante uno de los jugadores del equipo Albi Renzo Córdoba se iba a hacer cargo de la definición y decretaba el empate y el encuentro estaba para cualquiera empataba la Cera pero San Miguel nuevamente con Gonzalo Ledesma se iba a poner arriba y festejaba el equipo de los Jovenes luego el partido comenzó a disputarse con mucha pierna fuerte los últimos minutos fueron todos para el Club Las Heras que no pudo conseguir el empate lo intentó por todos lados pero San Miguel aguantó y se pudo quedar con una importante victoria en el Clásico en Cuarta División bien aprovechamos para decir que por algunos problemas principalmente con la luz no pudimos compartir con ustedes las notas que realizamos en este encuentro de Cuarta Categoría en el Clásico Herense del Fútbol Infantil antes de terminar información de Pelota Paleta porque se estuvo jugando una nueva fecha del Campeonato Provincial en este caso fue la categoría tercera correspondiente a la Zona Norte fecha que se llevó a cabo en el Club Social de San Nicolás ocho parejas se dividieron en dos zonas de cuatro los binomios que llegaron de Suipacha Necochea Las Heras Chivilcoy y el local equipo local que estuvo representado por dos parejas en la primera semifinal los Robles de Generar Las Heras con el jugador de Riu y también con Esteban Reiner se impuso por un ajustado 12-11 12-7 ante una de las parejas de San Nicolás compuesta por Fernández y Sam Ataro en la otra semifinal Centro Vasco de Necochea con López y Cercos dio cuenta de San Nicolás B donde jugó Les Colie y Genson 12-8 12-7 y en la final Necochea se quedó con el torneo se impuso con mucha autoridad ante los Robles por 12-10 y 12-8 bien y nos acaban de confirmar estábamos esperando el mensaje de Héctor Polo García que el domingo se va a estar disputando desde la mañana una nueva prueba de atletismo 10-30 desde la plaza principal la prueba atlética organizada por la asociación herense de este deporte y también decir gracias a la gentileza de nuestro colega Leandro Torres que nos trae información de la liga mercedina donde estuvo jugando Zapa que consiguió una buena victoria de local ante el club Mercedes 4-2 estuvo atajando al herense Germán Peralta para el equipo de Marcos Paz ahora Zapa está tercero en su zona a dos puntos de Juventud de Zubipacha a quien enfrentan dos fechas y se define cuál es el equipo que pasa a semifinales ahora sí hemos completado con toda la información de Herense Sport como siempre gracias por la compañía gracias por estar del otro lado de la pantalla y nos reencontramos el próximo martes con una nueva edición del noticiero deportivo de General Lacera mucha suerte para Argentina el próximo domingo en el debut en el mundial hasta la próxima gracias por la compañía Música Música Gracias por ver el video.